La señora Cristina Guampa, Antonio Guamán, Puerto Maldonado, Bruno Cruz, Monchi, Rafa, Rafael, Chelito, Edwin Guzmán, Junior, Hijo Ventura, con Marisol Cabero, y a manos arriba, 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 y a manos Si soy borracha o soy partida, ¿a quién le importa la vida que hay en él? Si soy borracha o soy partida, ¿a quién le importa la vida que hay en él? Dicen que yo soy una borracha, soy una perdida, así dice. Así hablan. No me calles Marisol, son rumores nada más. Somos los pasareles, somos del pueblo para el pueblo. Y lo dice el Perú, Marisol. Las palmas arriba, los brazos arriba, las manos arriba. Marisol. 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 Otra vuelquecita, otra vuelquecita, una vuelquecita, otra vuelquecita. Eso es lo, ah. Rompe los huevos. Uno pizarros. Oh, 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 oh. Así lo va aquí. Walter Luna. ¡Eh! Bailando, zapateando, así, así. Bailando, zapateando, así, así. Bailando, zapateando, así, así. Con quien, con quien. Con Marisol. Carabero. ¡Eso! ¡Eso! Otra vez. ¡Eso! ¡Eso! ¡Rico! ¡Colchones, el Cisne! ¡Ay, rumbo! Hoy amanezco para el gran faraón. ¡Eso, Lidia! Carabero, producciones. Eliseo, carabero. ¡Ah! ¡Eso! ¡Vamos a la más alta raya! ¡Vamos a la Santa Cruz! ¡Santa Cruz de la Cisna! ¡Ah, los amito, los amito! ¡Encará, Bolivia! ¡Ahí, chocolate, chocolate, chocolate! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ah, ah! ¡Rico! ¡Bien! ¡Dale ese pasito, dale! ¡Dale ese pasito, dale! ¡Dale ese pasito, dale! ¡Dale! ¡Eso! ¡Desde! ¡The CC por Antarctica Films Argentina